Toda la gente que anda muy activa, recuerden que son dos salas estos partidos entre Colombia y México, México Negro, Colombia Blanco el día de hoy para evitar las confusiones, México Negro, Colombia Blanco México Negro, Colombia de Blanco, bienvenido a los nuevos bienvenido el señor Diego Aventurero 01, un abrazo para toda la gente que se suma de los aventureros abrazo fuerte Tober que anda por acá, Jordi por acá, George también y Eber de la selección mexicana esa es la encomienda, mírela me das un favor, me alcanza la leche condensada que es la de vera ojo que Nascari, uy Nascari ya se vio con la gente de México amigos Nascari ya se vio con la gente de México en el desnivel y va a comenzar el fuego va a comenzar el fuego Nascari que le tiró el impacto fuertemente, acá tenemos a Dani con el preciso en mira, bien paradicto observando desniveles yo mientras me destapo una leche condensada antes tenía para destapar el botón de acá, ya no lo trae no entiendo nada Carlos viene llegando a la selección de Colombia, Wander que Nipea 1 Wander que lo tiene muy bien en el nivel amigos tiene toda la cobertura a la Nipe Wander, le va a dar 150 a otro 101, va a derribar al piso uno Wander, ojo que lo va a rematar le tira un disparo, le tira otro ya vieron a Wander, tremendo Nipe Sos que se acaba de tirar se están rompiendo en la pared, tiene que retroceder por todos los lugares ahora mismo ya se vino el retroceso amigos ya se vino el retroceso vamos a bajarle dos toques de volumen a esto y ya estamos acá con Dani Zambra que acaba de caer el señor Aztec que le dijo adiós Darkor que anda por acá Colombia, México, México, Colombia recién arranca derribadito, derribadito, uno de los jugadores de la selección Nascari que se fue amigo gracias por esos beats, Dieguito Aventurero vamos Colombia, Dieguito Aventurero, gracias por esos beats amigo muchas gracias por el apoyo, Balrote de la selección mexicana creo que le bajamos mucha música creo que le bajamos mucha música ahora si tenemos la música correcta gracias a toda la gente que se suma a la transmisión de Colombia contra México ya llegamos a 100 espectadores nuevamente amigos cuestión de segundos para que llegue el apoyo por todas estas dos selecciones México, Colombia, Bebé, Colombia, México Bebé me hace puñito viene el bordeo de Colombia ruchea por la parte baja el desnivel que lo tiene toda la selección mexicana tiene que retroceder las piezas de la selección Colombia no se puede demostrar porque México está en la parte baja mucho cuidado que se está asomando por ahí el señor Juanfer la mata con la camiseta de la selección de Argentina blanco Colombia al albiceleste Colombia blanca azul y rojo ya derribaron a nosotros y Colombia le dijo adiós a un jugador de México mucho cuidado que los tienen ahí en el desnivel acá tenemos a Adrián que intenta levantar mira, Colombia que tiene a México al toque ahí lo tiene ahí nomás se vino el rucheo por la parte izquierda para ahí es lo que vino, para ahí es lo que va lo va a ruchar Colombia-México Juan le está dando cola de la 14 lo derriba lo va a derribar en cualquier momento desde la parte de atrás le llegaron a la selección colombiana al piso Juanfer este igual que pone la pared acá tenemos al jugador del Goodsplan este igual que lo está reanimando en cualquier momento Madre tía que anda por acá México que se resguarda con la antena Colombia que se le va encima México que va derribado al señor Romu tiene que colocar una pared y el jugador de la selección mexicana dos más que se han derribado al piso solo quedan 15 con vida amigos solo quedan 15 con vida México que sigue cayendo Colombia que se le está yendo encima al piso uno al piso otro de la selección mexicana se vino el rucheo intenso desde la parte derecha el señor Broders que está eliminando un jugador de Colombia al piso un jugador de la selección colombiana no lo van a poder reanimar quedan solamente 13 jugadores con vida México tiene como 5 Colombia tiene el resto vamos a ver que procede amigos como se termina de realizar este final de partida Hot Feli que anda por acá verdeando Dober y George que andan aguantándola desde la parte baja acá viene una rotura de pared Dani Feli que le dijo adiós a Aste que bien, que bien, que bien amigos se está desenvolviendo todo esto por la parte de abajo M4-1 no le alcanzó a rematar un color rojito el señor Alan R Adrián que le va a romper la pared de hielo Wamper que va a abarruchearle la J, la T Tamagotchi que dice presente por el borde externo acá se vino el ataque y esto amigos solamente queda uno solamente queda uno solamente queda uno de la selección mexicana gracias por los videos amigos grande, grande, grande toda la gente que viene llegando y Alan R se fue y esto es ya puya puya para Colombia 1-0 gana Colombia la sala se viene la onda el paro no va a parar el movimiento acaba de quedar un poco atrapada de la selección de Colombia en el de nivel al piso cae uno de la selección de México lo van a reanimar lo van a reanimar acaba de caer el señor Juanfer del tienda de la selección Colombia fuertísimo jugador fuertísimo jugador de Colombia México que comienza a impactar la BSS infectada que está haciendo mucho daño George que acaba de decirle adiós al señor Tamagotchi que se fue George lo mandó a dormir amigo Tober que viene por acá ya también habían mandado a dormir tempranito al señor no soy Juni impacta por acá el jugador de Colombia Jordi que se está reanimando Ever que lo quiere parar Frank que anda por acá muy bien se prendió esto en fuego ya amigos Colombia y México Dani que anda reventando fuerte 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 a esa caja no quiere que nadie se asome en esa caja Dani es igual que le dijo adiós a otro de momento Colombia que le acaba de decir adiós a otro Dani que le acaba de decir adiós a otro Ever que acaba de caer Colombia que acaba de descontar varias piezas de la selección mexicana que aún se encuentra totalmente ubicada en el de nivel Colombia está impactando fuerte amigos 4 a 3 jugadores de Colombia están en la estructura en la parte alta no es recomendable subir al faro Wander que le dijo adiós a otro 1 a 1 están cayendo las piezas de la selección mexicana amigos cae 1 por 1 1 a 1 van cayendo acá tenemos al señor Feli que acaba de irse al piso lo van a poder reanimar a Feli le están reanimando no sabemos no sabemos si lo van a poder reanimar le están disparando ahí llegó el señor Zambra le pone la pared de hielo agachado y claro que si lo va a poder reanimar se acaba de salvar el señor Feli amigo por poquito George que anda en la parte de atrás México que tiene muchas piezas menos que Colombia en este final de la segunda partida Colombia va por los 3 puntos México quiere el empate ya no lo puede ganar pero quiere el empate Stewart que anda por acá con la WM muy bien ubicado el señor Stewart después de esto se viene Panamá amigo Panamá Ecuador ya se alistan las selecciones de la capinera contra el señor Frank de Ecuador ya se viene bienvenidos todos los nuevos no olviden seguirnos gracias a todos Tosti tienes que tirarte la encuesta también en el siguiente partido Carlos que viene por acá Wander que tiene la sniper y abajo el puente que tiene zona muy bien ubicado el señor Aztec lo van a ver tiene que ponerle el hielo para avanzar la pared tiene que avanzar a la siguiente distancia amigo un solo hielito y avanza a la parte izquierda el lugar ese lo puede cubrir pero por qué no avanza compañero allá tiene que ir allá amiguito allá al barril ahí lo cubre le aparece la van a tumbar no entiendo nada Tober que anda por la parte de atrás ya está espaldeando a la selección mexicana México que va a sufrir en cualquier momento porque tiene gente en la parte de atrás y en la parte de adelante Carlos que anda por acá la zona que ya no la tiene Wander Wander que ya no la tiene la zona amigo no tiene la zona el señor Wander Magie que anda por acá Jota Siguar Adrián la parte alta del faro es de Colombia hasta que viene por acá moviéndose no se ha movido todavía ese señor impacto 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 con la vez se infectaba lo va a tirar lo va a tirar lo va a tirar acaba de caer lo está impactando fuertemente van a reanimarlo en cualquier momento si señores viene el señor Dober saliendo afuera de la zona creo que lo van a impactar va a sufrir bastante el señor que está fuera de la zona acá tenemos a la AN94 impactando mitad de zona por acá bajándose todo el mundo por acá las estructuras México aguanta Wander que viene llegando al rucheo igual que Dober se pinta a Colombia el ataque Dober que acaba de derribar a Romu no entiendo nada Daniel Anerre lo espaldearon completito México que no está sufriendo mucho amigos y Siguar que anda muy bien posicionado en este árbol no se ha movido él lo compró el árbol de Siguar ese es de él 16 jugadores con vida Colombia que se va movilizando la BCS infectada que pega bastante Frank le dijo adiós a uno Wander le dijo adiós a otro Colombia que ya le ganó México Colombia que ya le ganó el desnivel a México solamente queda un jugador de la selección mexicana solamente queda uno amigos solamente queda uno está el señor Darkor por acá va llegando va llegando ya lo van a ver ya lo van a ver ya lo vieron en cualquier momento esto se acaba amigos derriba un jugador de Colombia no lo pudo hacer le levantaron la mira y esto es cantalo cantalo queda otro por acá la BCS infectada que está haciendo mucho daño bastante daño la BCS infectada disparó a la cabeza Dani que lo precisió y ya se acabó amigo puya 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 para Colombia tan y que lo precisió la cabeza se le fue disminuyendo al hombre y se acabó amigos Colombia 2 México 0 3 puntos para la selección mexicana todo bien todo correcto y sigue el mundialito rumbo a la segunda fecha Colombia en la segunda fecha va a estar jugando contra la selección ya les voy a decir a la gente de Colombia para que